En la India, donde los jefes de Estado y de gobierno de los países del BRICS reunidos en ese país, expresaron que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos en Siria e Irán. Durante el inicio de la cuarta cumbre del grupo, los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica señalaron su preocupación por la lentitud de la reforma del Fondo Monetario Internacional. También pidieron un proceso transparente para seleccionar al próximo presidente del Banco Mundial. Los mandatarios se encuentran reunidos en Nueva Delhi, en donde debaten además sobre la creación de un banco de desarrollo propio que respalde el intercambio comercial de las naciones del grupo. Ahora veamos qué significa BRICS, que fue ideado por el economista Jim O'Neill en 2001 para identificar a los países con un rápido e importante crecimiento económico. Ellos son Brasil, Rusia, India y China. En el 2008 estos países se reunieron para formar una alianza económica y política. Su primera reunión fue en el año 2009 en Rusia, en el 2011 se unió Sudáfrica y las naciones BRICS representan el 22% del PIB global y el 43% de la población mundial. En el 2050 serían las cuatro economías dominantes del planeta. El grupo vasca contrarresta las políticas economistas de los países capitalistas, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Así que esta es la cumbre que se está realizando en este momento. En otras informaciones, volvemos a ver.